Hola amigos de las cabras, estamos aquí en Pokémon Titan Nudlock, vamos a continuar por donde lo dejamos y bueno chicos, nos toca contra gestia, estoy bastante bastante asustado, no os voy a engañar, pasa por aquí todo el bloque y estamos realmente mal, lleváis varios episodios diciéndome cabra vuelva a por el Tauros, no puedo volver a por el Tauros, vale, una vez que hemos entrado ya en la Catedral Alpha, no podemos irnos, es que no podemos irnos, así que nada, nos toca afrontar lo que vaya a venir con lo que tenemos. Tenemos solo 3 Pokémon a Sin Cuerno, a Karls y a la Tiguito, no sé que equipo va a sacar gestia la verdad, la última vez que la hemos tenido un equipo de todo lleno de hadas, pero hay que intentar cubrir todo lo que podamos, de acuerdo, no tengo protección alguna contra el tipo agua, es algo que no podemos cubrir, lo único que se me ha ocurrido es ponerle danza lluvia, día soleado a la Tiguito, por si sale algún Pokémon de agua, soltar día soleado y ver lo que podemos hacer, le he quitado ida y vuelta, porque tenemos Mega Cuerno y tal, sí, estaría guay tener ida y vuelta para hacer día soleado y ida y vuelta, pero quiero tener tumbas rocas, por si Pokémon más rápidos, quiero tener vendetta, va a cubrirme, en fin, es que 3 Pokémon no don para mucho más, chicos, Sin Cuerno he estado a puntísimo de enseñarle Rayo, porque puedo aprender Rayo, pero que me quito, que me quito, es que todo lo que tiene es bueno, lo mejor que puedo quitarle es Terremoto, por rayo, pero me quedo sin el ataque de tierra sin Stab, o sea, con Stab, que sí, que tengo otro Pokémon con Terremoto, pero imaginaos que yo muere Kars, me quedo sin tipo Tierra, ¿sabéis? No sé, es que voy a ciegas, no sé cómo salir, en serio, imaginaos que sea un dragón, le quito Rayo y Hielo, no tengo nada contra el dragón, imaginaos que sea un dragón con debilidad por 4 de hielo, no tendría Rayo y Hielo, imaginaos que le quito Lanza Llamas, ningún Pokémon cubre el tipo Fuego, o sea, nadie, o sea, para matar a los plantas, tengo Lanza Llamas, este se come neutro del planta, imaginaos que sea de Ferrotron, o algún Pokémon Acero, Sí, tengo Tierra, pero algunos tipos Acero protegen un poco el tipo Tierra, y tendría Lanza Llamas, no sé, no sé qué más hacer, de verdad, tengo, he subido al 90, como podéis comprobar, para que quede más nivelado el equipo, aún así tengo dos caramelos raros, si mal no recuerdo, que aún los tengo aquí, he estado leveando, y le daré uno a cada Pokémon seguramente, bueno, cada Pokémon, así, Cuerno y a Cal seguramente, y... Vamos allá, no puedo garantizaros nada en este episodio, chicos Eh... de hecho no sé dónde coño tengo que ir, supongo que será alguna de las puertas rosas, ¿no? Se habrán abierto, imagino A ver... Aquí no era, ¿no? Por aquí no era tampoco Aquí estaban las cárceles Puerta de bola, ¿no? Por aquí ¿Por dónde has venido, cabra? Maravilloso Eh, tiene que... Por aquí Me dijo que había abierto el... el esto de la... la sacerdotisa, ¿no? ¿Dónde he perdido, loco? ¿Dónde está nada? No, digo, coño, ahí hay dos... ahí hay dos de estos, a lo mejor hay un camino Ah, ¿es por aquí? Ah, aquí sí, vaya Este combate estaba predestinado Ostras, que no... que ha salido el evento... ¿Con quién estoy? ¿Con sin cuerno? Vale, joder macho, es que... me cago en Dios Ni siquiera he podido pensarme con qué Pokémon abrir Me ha salto un evento aquí ¡Adelante! Estoy dispuesto a dar mi vida para proteger a los Pokémon Vale, no, sí me da... uff, qué buen detalle, Erick, qué buen detalle Ahí sí que lo has hecho bien, tío No sé con qué jugar No sé con qué abrir Si abre con hadas, sin cuerno es la mejor opción Si abre con hadas, Karls tampoco es mala opción Las dos veces que he abierto con Karls ha sido una putada, tío Mi mejor Pokémon es Karls, es un hecho, es el mejor Lleva demasiado tiempo con nosotros, los caramelos raros, cabra No sé cuál es el nivel máximo de gestia Sé que el último gimnasio es nivel 94 Así que lo que voy a hacer es darle un caramelo a Karls Y darle un caramelo a sin cuerno, ¿vale? Para que veáis que no tengo más cosas que hacer Ya no tengo nada más que hacer Tengo restos, pero no se lo voy a poner a mi Pokémon Tenemos velocidad por 2 y especial por 2 En velocidad por 2 tenemos muchas Quizás podamos pufar a Karls y que reviente Si nos sacamos contra algún Pokémon en específico Especial por 2 Se lo podemos poner a sin cuerno en el combate Bueno, voy a abrir... Es que creo que la opción más neutra es sin cuerno Porque se puede defender contra las hadas Y es tipo tierra también No lo sé, no sé De verdad, no sé No sé qué va a pasar No puedo pensar nada claro con este combate Voy a partir de la base de que tienes un equipo de hadas Y ya está Eres un ser excepcional, carita Qué gran defensor de la luz hubieras sido Si no te perdiera esa sed por los combates Pokémon ¿Cómo puede tu equipo seguir amándote tanto después? Pues no lo sé, la verdad Porque me han tomado muchísimos Amándote tanto después de los esfuerzos salvajes A los que les has sometido No puedo comprenderlo No quiero comprenderlo Como alguien puede ver un divertimiento En usar estas nobles criaturas de forma competitiva Permíteme derrotarte en combate Descubrirás que la convicción de luchar Por el bien de los Pokémon es mucho mayor que la fuerza bruta Allá vamos Combate contra gestes... Oh, el tema de la chica esta del Omega De Tristana Cinco Pokémon Gestia envía a Miss Magius Abre con un poco de tipo fantasma Ah, la mejor opción había sido la Tiguito Tiene vendetta Ojo con posibles mismos destinos Tengo consumibles, ¿vale? A ver, Miss Magius Acceso a movimientos de tipo fantasma Quizás tenga... Es que no sé Nunca ha tenido un Miss Magius competitivo Y Eric ya hemos visto que pone muchos sets competitivos en sus combates No tengo ni idea que puede tener este Pokémon Solo sé que puede tener bola sombra, mismo destino Quizás... Paz mental No lo sé No tengo ni idea, de verdad No lo sé Así que... Opciones con este Pokémon no tengo No recuerdo si tiene levitación ¿Qué me pasa con los que vuelan? Creo que tiene levitación No estoy seguro La Tiguito Si ataca con un fantasma Estaríamos bien, en teoría No se tocan entre ellos, en teoría Uno puedes tocar a fantasma Y el fantasma no te tocaba O eso era con el normal No me acuerdo ahora mismo Tengo vendetta Tarls es el que me asaguanta Porque por la defensa especial es sin cuerno Iba a atacarme con defensa especial, seguramente Vamos a hacer un turno con sin cuerno A ver qué sale La mejor opción es lanzallamas Creo que hace un poquito más de daño que Rayo Yelo ¿Puede ser? No recuerdo si vuela Estoy seguro que vuela Un día... Un día de verdad Era un vídeo aprendiendo de todos los Pokémon Con levitación del juego, os lo juro Pero es que no me acuerdo ahora mismo No tiene la misma potencia de Rayo y el lanzallamas Ninguno de los dos puede hacer el efecto Porque la pasiva de este Pokémon lo impide Así que voy a atacar con Rayo Yelo Mismo Bola Sombra Ahí está el movimiento fantasma Ok, Rayo Yelo ¿Cuánto le vamos a quitar? Más bola Sombra No, pues sí que me golpeaba Y me ha quitado media mina Bueno Tenía que quitarme lo de encima Que sin cuerno se tiraba tres horas para pegarle ¡Garde! ¡Buah! Ahí viene el tipo ¡Psychico, tío! No puedo quedarme con la tiguito Todo de gambiar a Karls En este turno ¡Garde! Se ataca por la parte especial Le va a hacer mucho daño a Karls Muchísimo daño a Karls Estoy por jugarme a Karls Y pegarle un romperrocas Y a ver si vuelan una hostia Eso sí, como no vuelan de una hostia Nos va a tanquear el cabrón Porque vamos a perder un turno entero con Karls A ver Karls, amigo mío Casi 300 de ataque Romperrocas 150 con stab Destrucción absoluta La notación es terremoto Que quizás no muera la primera Va a ser megabarde guá Seguramente No lo sé Es posible Veo el cambio romperrocas Y a ver si vuelan una hostia Creo que es lo más rentable Me voy a atacar por la parte especial Y me va a hacer bastante daño Otras cosas que tengo acceso a guarde guá Lo primero que pienso es Fuerza lunar Paz mental Psíquico Psicorreo y gol El golpe este psíquico Que hace que te pegue por la defensa física No sé si tendrá algo O energibola Ostras Puede tener energibola Tío Aprende energibola No es posible que tenga energibola Muy posible que tenga energibola O bola sombra ¿Qué hago? Voy a ser más lento Eso lo tengo clarísimo Si me lo pienso mucho A lo mejor hace pase el mental Y me jodo Pero una energibola A Kars Con toda la defensa especial Con todo el ataque especial Que puede tener guarde guá A pesar de no tener stats Es un por cuatro Reducido por la pasiva Me explicasteis que no es un por cuatro Es un por tres con cinco No sé si al pegar un por cuatro Esto hace que se reduzca un por tres O es un tres con cinco No lo sé El golpe es muchísimo Y Kars Si tiene energibola Se va a morir Lo mismo pasa sin sin cuerno Como tenga psíquico Yo tengo protección Psíquico lo tiene Lo tengo clarísimo Y fuerza lunar también La duda gigantesca Es si tiene energibola Y si la usará Va a ser más rápido que yo Eso tengo clarísimo Hostia como tenga energibola A sin cuerno no le afecta tanto Pero le metería psíquico Dios Es que me hace counter Como tenga energibola muchísimo No sé cómo plantearme esto ¿Cómo lo hago? Va a ser más rápido que Kars Eso lo tengo claro Más que el atiquito No lo va a ser Pero el atiquito No puede manzotearle Puedo bajarle la velocidad Con el atiquito Tío me la juego No me la juego Como tengan energibola Se acabó Y no hay absolutamente nada que hacer Como tengan energibola Estamos muertos No hay nada que hacer Lo único que puedo atacar antes Es el atiquito La cosa es que si con tumba rocas No sé si luego Kars O sea más rápido Más riesgo de perder el atiquito Aquí Le quedan 4 pokémonos aún Que no los conozco ninguno Y ya me ha sacado un pokémon Que no es hada Puede tener un multitipo Si pierdo la Kars Vamos a perder Lo malo es que como pierdo el atiquito Puede que perdamos Como saque un tipo agua Más adelante Creo que lo mejor Es sacar al atiquito Hacer tumba rocas Y sacar a sin cuerno Y hacer bomba Lolo Creo que es lo mejor Porque quizás no tenga energibola Y todo esto es una paranoia Ya se lo preguntará Erico Pero mi teoría es correcta Como tenga acceso energibola Estamos perdidos automáticamente Si no hago lo del atiquito Lo malo es como tengo un tiempo agua Me quedo Me quedo con el atiquito Y le hago tumba rocas Creo que es lo más safe Va a morir seguramente Veremos un ataque al menos Vamos a hacer tumba rocas Ah, ataque a él primero Ah, no, no, no La mega piedra Baja la velocidad Vale Ahora va a atacar él Que vas a enseñarme Rayo Quizás no me mate No, me mata Rayo Espera Si ha enseñado rayo No tendrá energibola Vale, le ha enseñado rayo Tiene que tener un ataque psíquico Tiene que tener un ataque nada El último es energibola O es para central Vale Vale Le hemos bajado la velocidad ¿Qué hago? Bomba Lodo Por 2 Le hemos quitado algo de vida ya Por 2 De 168 Ataques para final Creo que Kars Hace incluso más daño Tío Sin pegar el por 2 150 ataque No, es más La bomba lo es más Con casi 300 ataque Está ahí, ahí Pero es mucho más lento Sin cuerno va a atacar antes Eso sí Tiene que morirse Tío No, tío Puede ser No, no, no Atácale con físico Cabra Atácale con físico Es que Gardewa Los hados Hadas Eran buenos defensores Especiales Como tengan energibola Lo mejor es Kars Lo mejor es Kars 5 no lo va a matar Por mucho que el por 2 Los Pokémon Hadas eran más débiles Por la parte física Aún por pegarle Con el por 2 No creo que lo mate Es mejor Kars Estoy casi seguro Lo que es mejor Kars Lo demás es que no va a auto-spinearle Como tengan energibola Se acaba esto, señores Como tengan energibola Es la jodida, padre No tengas energibola Por favor Vamos con romperrocas Sí, Kiko Espérate Que le quitará mucho la esquina Mátalo Mátalo Fuera 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 el Gardeva Fuera 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 Sí Lo tomaron por culo Vale Estoy casi seguro Que no lo hubiera matado Con sin cuerno ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Es llame cosas Suana Es el Pokémon Es el pájaro de agua No me jodas Estoy casi seguro Que es el pájaro de agua No me jodas Es el puto pájaro de agua Es el motherfucking pájaro de agua Le he pegado un por 4 con rayos Y se lo enseñaba Buah, tío Qué desastre Qué horror Qué está bien Sin castiones Es mogón Suana Enséñame qué velocidad tienes O sea, velocidad va a ser más rápido O sea, ya lo sé Pero, guau Mucha velocidad Es atacante físico No, es híbrido Es atacante físico Y especial Oh my god Tiene escaldar O alguna mierda Lo tengo clarísimo ¿Qué hago ahora, tío? Kars no puede enfrentarse a esto Y sin cuerno tampoco Es que pueda mucho en esto ¿Qué es eso? Guau Qué desastre Mira aquí Pensándolo De tipo agua Esto es la tontería Con el latiguito Era mejor sacar a Kars Que también Lo he pensado demasiado Creo Tengo consumibles 5 no aguanto un escaldar Este Pokémon No es Especialmente fuerte A ver Kars es por 4, tío Tío, si tuviera Defensor especial X O alguna cosa de estas Es mejor defensor físico 207 No, a ver Kars es el que más aguanta Por la defensa física No, es 1 por 4 Aunque reduzca El super efectivo Tampoco está Un desastre No me voy a mover Con este combate 5 no es el mejor Para velar con él Pero no es el mejor Para matarle Radio hielo neutro Lanza llamas Poco efectivo Bomba lodo Es el mejor ataque Para golpearle Y tiene que pegarle Un crítico o algo así Para matarlo Y creo que incluso Con esa no lo mataría Va a ser más rápido Que yo Solo con el cuidado Por 2 A esta vida No lo voy a aguantar Tiene que fallar Un movimiento O alguna cosa de estas Creo que A ver Hay dos opciones aquí Sacar a sin cuerno Curar a Kars En su turno Golpear con Kars Rezar para que falle O para que no me mate Si se ataca Por la parte especial Va a matar a Kars Creo que Estoy casi seguro Que estoy muerto Estoy casi seguro Que estoy muerto No tengo opciones No puedo mirar los objetos Que tengo Pero tenía Tenía dos consumibles Creo que una poción máxima Un restaurar todo Y Velocidad X Y especial X Es por 2 En verdad Si le meto una velocidad X A Kars Le hago despedida Pero no No me da tiempo Me va a matar Antes por el camino La única opción Es que saque a 50 Y haga algún ataque estúpido En plan Yo que se Un ataque volador O No se Eso no lo va a hacer Valar con agua seguro Que se Tira agilidad O No lo se Tio El rayo colega El puto rayo El motherfucking rayo No se Como afrontar esto Mi cabeza me dice Que la opción Más Safe Es curar Sacar a sin cuerno Curar a Kars Y si le da por hacer Algo estúpido Que lo haga Y a lo mejor No mata sin cuerno Y luego Puedo golpear Cura a Kars Vale Pero Luego no le voy a Autospidear Es rezar Para que en vez de Tener A lo mejor no tiene Escalar A lo mejor Tiene cascada No creo que tenga cascada Un ataque De agua físico Aquacola No creo que tenga Aquacola Tendrá un ataque especial Segurísimo Segurísimo Poder curar a sin cuerno Quizás no lo mate Pero el siguiente ataque Que haga lo va a matar Tampoco va a arreglar nada Lo mejor es sacar a sin cuerno Y curar a Kars Ya está Golpear No me va a dejar golpear Va a golpear Voy a dejar darle vueltas Es mejor se acaso Qué desastre Tío Este Pokémon Me ha tirado por el suelo Todo Si estuviera la Tiki y Tobimo Aquí Lo metía día zoneado Y lo mataba Tío Luego le preguntaré a Erick Si ese Gardewater Tenía energía Velocidad Tengo que curar a Kars Todo pasa por curar a Kars Y lo que se que resista Con su pasiva O algo Tengo que no ataque con agua No lo sé Lo mejor es curar a Kars Queremos o no chicos Que se quema a su Ana Y creo que luego me toca recargar Es muy difícil de ganar esto Puro a Kars ¿Qué tienes? No tengas escala de árbol Por favor ¡Ajo, Aireo! ¡Ha atacado con un ataque volador! ¿No tienes ataques de agua? Tiene que tener ataques de agua Segurísimo ¿Por qué no ha atacado con un ataque de agua? Tengo que curar ¡A ver, a ver! ¡Freina aquí, cabra! ¡Freina aquí! Aunque le cure ¿Qué hago luego? Golpear Tengo que curar Mejor ataque con un ataque de agua ahora Es la única ventana que me va a dar Lo he hecho ¿No tienes ataques de agua? ¿No tienes ataques de agua? ¿Por qué no estás atacando con agua? A ver, esto puede ser muy ambiguo Puede no tener ataques de agua Que no lo creo No tiene sentido que no tenga ataques de agua Pero puede que no me quiera atacar con ataques de agua Por mi defensa especial Que a veces la IA hace eso Es 294 Es que es suficientemente cabrón Para que le cambie y me tire un Una mierda de estas Un escalador o alguna mierda así Un surf o yo que sé ¿No tiene ataques de agua? Es que no me lo creo que no tenga ataques de agua Es imposible que no tenga ataques de agua Me ha quitado 100 No sé si daño mínimo o máximo Quizás se pueda agotar dos veces Pómalo Rayo hielo ¡Me ha congelado! Al cambio me hacía súper efectivo también La roca no resiste en hielo Suena de mierda colega Ya no hay esperanza más incuerno Dirá el Pokémon que mejor me balanceaba Aunque mate a Suana Ya la vamos a joder Una vallación Se la voy a echar Las dos veces es muy largo No hay esperanza más incuernos No hay esperanza más incuernos Me hace muy carajo Ah, suena con el congelado tío Le curo le curo Le curo Le curo A mejor hace un de ajo agrio No, hace fallo y lleno Me hace súper efectivo Yo estoy sin consumibles Esto es prácticamente queje Así que no tenías ataques de agua Tienes ataques de hielo Pumper rocas Lo va a matar Luego me quedará un tubo descansando No sé si ya se aguantará Lo aguantaré pero a muy poca vida Eso es seguro Joder, mil putas, tío Ese congelar, le golpeaba con la bomba Ya en este turno No, te tengo que golpear con romper rocas A ver, cabra, piensa Lo que vas a hacer ¿Qué puedo hacer? Creo que es que no hay nada que puedo hacer Por mucho que me suba a la velocidad, va a hacerme rayo de hielo Y me va a dejar a muy poca vida Quizás luego sea más rápido que él Pero me voy a quedar un turno descansando por la mierda esta rara Así que lo mejor es golpear Y ya está Ya está A escalar Lo sabía Lo sabía, tío Lo puto sabía Es que lo puto sabía que tendría a escaldar Más que nada Porque yo os mogón y ponía que era lo más normal Que le ponían al puto Pokémon este Es rayo de hielo ¿Y por qué no le ha tirado a escaldar a sin cuerno, tío? Era mucho más fácil Tenía stab y todo Las opciones pasaban por No matar a la tiguita contra el arde Guau Dios, cuánta pasta le he pagado, tío ¿A cuál centro Pokémon? Centro Pokémon Ah, pues nada, chicos Al final lo perdieron, tío Qué rabia Qué puta rabia, tío Voy a volver un momento, ¿de acuerdo? Vale, hemos perdido ya, ¿de acuerdo? Quiero ver una cosa ¿Tenías energía, tío? De verdad, de verdad No lo sé A lo mejor voy ahora y ni la usa Pero... Pero... Me viene la curiosidad, tío No sé ni dónde estaba El mierda de este, tío ¡Me he perdido! Otra vez No me acuerdo ni por dónde era, loco Oh, Dios ¿Cómo puede ser que no me acuerde? ¿Cómo puede ser tanto retraso? Vale, ya me acuerdo Ya me acuerdo Es por aquí ¿Y por aquí, no? Sí No, esto es para bajar aquí No quería abrir con este Pokémon esta vez Pero bueno Ahora que sabía que habría con mis Magius, tío Me va a bajar la defensa especial Aún me matará, ¿sabes? ¡Qué ha hecho hondo! Ah, que solo quiero matarte ¡Guau! Y tenía restaurar todos, tío ¡Qué brillo mágico con este! ¡Que solo quiero llegar al Garde! ¡Guau, tío! Solo quiero ver lo de la Energibola Tío, que dejes ya de lanzarte a Restaurar 2 ¡Madre mía! Sí, sí que tenía la habitación Deja de empotrarte Dos putos restaurar 2 Me ha tenido un crítico, ¿sabes? Sin plan risa No me deja pasar mis Magius ahora ¿Me vas a dejar pasar? ¡Guau, Dios, colega! Lo quiero poco a poco antes Que si no Vino con el suena directo No me voy a dejar verlo, tío No me voy a enseñar de Gardeba Se lo pregunto a Eric, chicos Lo voy a dejar por aquí, ¿de acuerdo? No sé qué vamos a hacer con esto Quiero terminar de ver la historia, ¿de acuerdo? Voy a hacer lo siguiente Hemos perdido en lo que ya Y jugar normal, pues En capítulos, pues no me llama nada la atención ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer es Lo terminaré en un directo, ¿de acuerdo? Esto Os avisaré en YouTube Cuando lo vayáis a hacer Y nada, lo haré en Twitch Y nada Pues no se ha podido Y una pena Pero bueno Intentaré terminarlo Aunque sea normal Así que nada, chicos Gracias por haber visto el episodio Lo de siempre Si os ha gustado Podéis dejar un like En la descripción Y bueno, esto ya está Hasta luego